Muy buenas tardes. A un año de la declaración de Santiago de Cuba como ciudad creativa musical, se anuncia desde esa ciudad el Festival Santiago Creativo 1.0. El encuentro se desarrollará del 24 al 27 próximos y confirmaron su participación países como México, España, Chile y Colombia. Con los detalles la estudiante de periodismo Taizbel Álvarez Capdevila. Santiago de Cuba celebra su primer año declarada por la UNESCO como ciudad creativa musical. Fecha que se presta para dar detalles sobre el Festival Santiago Creativo 1.0. Santiago Creativo 1.0, un festival del Caribe y sus tradiciones. Así como la firma de cartas de intención y contratos específicos que contribuirán al desarrollo cultural del municipio. En el marco del festival se rendirá sentido homenaje a la impronta cultural de nuestro comandante Fidel Castro como máximo exponente de la cultura cubana desde los inicios de la revolución. Iniciando con palabras a los intelectuales se desarrollarán exposiciones, presentaciones de discografía y fonogramas. Un gran concierto en la calle Heredia pondrá cierre al festival. Derroche de emociones, colores, música, muestra de nuestra identidad cultural caribeña pondrá bien en alto a nuestro Santiago de Cuba como ciudad creativa musical. La Casa del Alba Cultural realizará hoy en esta capital la Cantata a la Habana en vísperas del aniversario 503 de la Fundación de la Ciudad. El portal Cubasí publicó que la Escola Cantorum Coralina, dirigida por la maestra Lina Orraca, será uno de los invitados especiales y en esta ocasión el grupo estará dirigido por Lisandra Rodríguez. Ensemble vocal Luna, telamaestra Maribel Nodarse, el coro de la empresa de telecomunicaciones de Cuba guiado por María Carla Ibar y la agrupación vocal Novel Voz bajo la batuta de Roberto Carlos Cruz también figuran entre los participantes. La Casa del Alba será escenario para cantarle a la dama encantadora de más de cinco siglos y la magia que la envuelve, su arquitectura diversa, al sofá y sonrisa que es su malecón a sugeridas al legado de su leal historiador. Diversas instituciones culturales de la capital programaron una amplia agenda para celebrar los 503 años de la vía de San Cristóbal de La Habana. Asimismo, los ocho kilómetros de Malecón y otras importantes avenidas capitalinas abrirán espacios para los festejos populares. La decimoséptima Semana de la Cultura Belga en Cuba acercó una de sus actividades a los matanceros con la presentación del notable acordeonista Didier Laloa en la sala de conciertos José White de la Atenas de Cuba. Más detalles con la periodista Ania Díaz-Báez. El destacado acordeonista belga Didier Laloa acompañó a la Orquesta Sinfónica de Matanzas durante un concierto en las salas White como parte de la decimoséptima Semana de la Cultura Belga en Cuba. Es muy importante para nosotros porque a través de la cultura, que sea musical, literatura o de film o de historietas, podemos combinar artistas belgas y artistas cubanos. Se mezclan y como han visto hoy en Matanzas, hacen cosas muy lindísimas. Entre cubanos y belgas se me parece muy importante eso. Didier Laloa resulta uno de los representantes más activos del renacimiento del acordeón diatónico a nivel internacional. Este popular músico tiene la capacidad de abordar todos los géneros musicales con una proyección escénica excepcional. He trabajado en la Habana con la Orquesta Sinfónica de la Habana y el jefe de orquesta Pepito Méndez. Es el mismo jefe que el jefe que dirige este orquestro sí o sí. Es él quien nos ha hecho encontrar este orquestro. Pepito Méndez, jefe de orquesta, es el mismo que trabaja con la Orquesta de Matanzas y es el que ha hecho la relación con la Orquesta de Matanzas. Con la interpretación de nueve piezas musicales, la mayoría de ellas compuestas por Laloa, esta presentación a sala llena vistió de gala a la Atenas de Cuba. En Matanzas, Agnia Díaz Baez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con esta información concluyen las culturales. Muy buenas tardes.